¡Cómplices! No, azafatos Azafatos Al parecer encontré mi primer azafato Aquí lo vemos, es el Camba Calucho ¡Camba Calucho! ¿Cómo estás? Aquí trabajando de azafato en la Expo Cruz Bueno, jugando lo nuestro De choque ¿O podría calificarse como azafato Camba Calucho? No, yo simplemente me considero como una persona más en esta feria Que viene a deleitar a la gente Un saludo especial para todas las mujeres que miran ¡Cómplice! Quiero decir esto Estar cerca de una mujer linda Es lo que un Camba siempre sueña Pero en este mundo no hay nada más lindo que la belleza de la mujer cruceña Aquí al parecer he encontrado otro azafato Señor, ¿cómo está? ¿Cómo está, señor? Buenas tardes ¿Ustedes se consideran un azafato del Expo Cruz? Bueno, en el momento estaba presente Se va participando en esta Expo Cruz A lo que nosotros somos de la Gobernación de Oruro Es un azafato del Expo Cruz 2012 Correcto Bueno, sí, se puede decir que sí ¿En qué condiciones tiene que tener un hombre para ser un azafato profesional? Un grupo de gimnasio Pero lo esencial es la atención al cliente ¿Te consideras azafato? Pregúntame A ver, si la gente lo dice A ver, ¿cómo me invitarías? Yo, que soy un cliente, vengo acá de visita a tu stand ¿Cómo me atiendes? Bueno, nosotros estamos haciendo degustación de lo que es el Choloquín De quinoa con sabor a chocolate ¿Conquistas a las chicas, a tus clientas? Están mostrando mis tenis Ah, bueno, ¿no? ¡Ay, caramba! ¿Nombre azafato o qué nombre quisieran tener ustedes? Los azafatos ¿Azafatos? ¿Qué nombre? ¿Azafatos? Cualquiera Es pura azafata, esa azafata Pero las mujeres me han pedido que busque también azafatos Así, fisicudos, grandotes como tú Bueno, y aquí encontramos otro azafato Pero no creo que me pueda hablar Saluditos Ahí, eso Aquí está Daniel Claure Que está haciendo su laburo ahí muy bien Tiene que estar serio, Daniel No puede reírse Ahí, quieto, quieto A ver, baile un poquito Da un movimiento de hombro ¿Puede hacer o no? Eso, eso Muy bien Ahora saluda ahí a las cámaras Llegó la hora de despedirnos Y yo me despido con el azafato ganador ¿Cuál es tu nombre? Pregúnteme Quítalo Correcto No tiene nombre, pero un abrazo Eso, ahí está Él es el azafato ganador El azafato ganador de la Feria de la Expo Cruz 2012 Siga viendo cómplices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!